Buenos días, excelente día para todos ustedes que abrieron hoy los ojos, mucha gente no los abrió. Así que demos gracias a Dios por este momento, por este milagro en este día. Vívelo con intensidad, con fuerza, aprovecha cada instante, cada momento, para que esa energía, esa fuerza que Dios dotó a cada quien, esa gracia que tiene cada quien, grandes, chicos, medianos, hasta los bebés, que con una caricia en tu carita te dan esa mirada tan hermosa. Vivamos este día con intensidad, con felicidad, más que, pues, el día de ayer estuvo maravilloso para todas esas madres que se les festejó, se les dio un momento de desahogo. Más con esta actitud que han tenido todos estos días de fraternidad, de comprensión, de tolerancia, de comportamiento. Qué bonito, qué bonito estuvo. Muy respetuoso todo, todos muy confortados en la feria. Así que vivamos este día así. Dejaron un sabor muy bonito en mi persona el día de ayer, en la actividad que hubo. Felicitaciones para todos los organizadores y, pues, para todas las personas que participaron de esta feria. Estuvo muy hermoso, muy familiar, muy bonito, mucho respeto para todos. Así que, haciendo un momento de reflexión en esta situación, ¿por qué hoy, con esta paz que hay, con esta luz que Dios nos ha dado, por qué no llamas a alguien que hayas tenido una diferencia en algún momento, o que tenga mucho que no la llamas? Piensa en alguien y sana su corazón con un hola, buenos días. ¿Qué milagro? Pues, hoy me acordé de ti y te mando un abrazo. Y que hoy sí te, que te quiero. Y que tengas un hermoso día. Eso es todo. Dios te bendiga y te dé paz en tu corazón.